¿Qué es el mundo agitado? Esta nueva generación vive bajo competencia constante y ahora parece ser que para ser mejor hay que ser bello, agradable, inteligente, fuerte. El patrón del mundo de éxito, fracaso, victoria o derrota está totalmente distorsionado procurando solamente que se valore la eficacia de cada hombre. Y esto genera exigencia personal y por lo tanto también cierta tensión para intentar no equivocarnos. Y si nos equivocamos pues tratar de que nadie se dé cuenta para que no nos reprochen nada. Y todo esto nace realmente por la falta de comprensión que tenemos de cómo Dios nos ve a nosotros y de cómo nos vemos a nosotros mismos hacia Dios. Desconocimiento completo hacia Dios. Vamos a Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 35 y 36. Ahí dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y también en Mateo capítulo 5 versículo 1. Dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Un mensaje totalmente contrario y al revés de lo que nosotros hemos ido incorporando culturalmente. Dice que a la mirada de los hombres debemos de estar siendo examinados constantemente para ser aprobados a diario. Pero a la mirada de Cristo ya hemos aprobado siendo salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en la iglesia no hay un conjunto o una colección de los mejores, sino hombres y mujeres como usted y como yo que estábamos necesitados de Dios. Y nos dimos cuenta de que no éramos los mejores, necesitados del amor de Dios. Que fue derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, siendo dado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos impartirlo a otros. Jesús vio la multitud y se sentó, vio la realidad de la gente e hizo su propia evaluación. Y no veía a fracasados, sino a necesitados de Él. Bienaventurados ustedes que se sienten mal y se dan cuenta de que tienen necesidad de mí, pensaría. Dichosos los pobres de espíritu y que lo reconocen, porque el reino de Dios les pertenece. En este mundo que premia a los triunfadores y a los fuertes. Bienaventurados los que no lo logran. Los que no lo logran. Y buscan y necesitan a Cristo y de Cristo. Porque si tenemos de todo y no tenemos a Cristo, nos perdemos. Pero si no tenemos nada y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos vida eterna a través de Él. El versículo 4 dice Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y de verdad que yo digo que a mí no me importa llorar o haber llorado mil veces, pero si haber sido consolado por Él. Prefiero eso que hacerme el duro, que hacerme, como dicen, el machote y no haber llorado nunca sin recibir la consolación de Jesús. Y estamos hablando de nuestro Dios, que lo dejó todo para buscar a gente como usted y como yo. Y de algún modo, Él se paró y nos miró y nos dio nombre. Nombre que escribió en el libro de la vida. Y todo esto antes de la fundación del mundo. Nosotros huérfanos y solos y necesitados de Dios. Y Él nos amó primero. Una persona autosuficiente pierde o perdió la capacidad de percibir que tiene necesidad de Dios. Y ahí es cuando Jesús dice Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. O sea que Deja atrás todo lo que crees que te hace sentir Que tienes la situación controlada y que te da seguridad. Porque así Dios no te puede guiar. Si crees que por ti mismo te puedes guiar Con tus propias ideas y decisiones. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Ese es el verdadero sacrificio. Lo que creemos que poseemos O hemos ganado o conquistado Eso no nos pertenece. Y hay que dejar atrás Y entender que todo es de Él Por Él Y para Él De Dios Y si no entendemos Cómo Dios ve la realidad Nunca vamos a formar parte de su proyecto eterno. Debemos de ver Debemos de ver como Él nos enseña que veamos Y no como nosotros percibimos o creemos ver Y si no vemos así No conocemos a Dios Y si no lo conocemos No vamos a participar en la vida eterna Que nos regala El Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3 dice Y esta es la vida eterna Atención, eh Atención Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Amén Necesitamos comprender esta realidad Que es perdiendo Como se gana Que es rindiéndose a Dios Como se obtiene ganancia Que es siendo manso Y humilde de corazón Así es como se alcanza la meta Eso es lo que ve Dios Un corazón que necesita de Él Dios no ve nuestra altura O belleza O logros personales Sino el corazón necesitado de Él Y en el primer En primera de Samuel Capítulo 16 versículo 7 Dice Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Jehová O sea Dios No mira lo que mira el hombre Pues el hombre Mira lo que tiene delante De sus ojos Pero Jehová mira el corazón No dejemos de luchar Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Y esa vida es Cristo Amén Que Dios te bendiga Y como siempre Muchas, muchas gracias